Fue la madrugada del 9 de agosto de 1999 cuando 15 campesinos se dirigían a su casa después de haber trabajado en la cosecha del tomate durante toda la noche. Fui por la avenida Oakland al este de la Lassen, al sur de Cinco Puntas, que el conductor de un trailer estaba dando la vuelta en U y no se percató de un ambiente que venía en esa dirección y ocurrió la tragedia. En ese entonces, las investigaciones indicaron que la furgoneta no llevaba las luces encendidas y como aún no amanecía, fue difícil ver que se aproximaba. El resultado, 13 de los 15 campesinos murieron, dos resultaron heridos y el conductor del camión salió ileso. Pero se preguntaban por qué tantos muertos aseguran que la aven fue modificada y le quitaron los asientos normales de la parte de atrás y les colocaron bancas de madera en donde iban sentados los trabajadores sin la debida seguridad. Esta tragedia unió a la comunidad y decenas de personas salieron a las calles a pedir mejoras a las leyes de tránsito del Estado. En ese entonces, las camionetas o furgonetas que transportaban trabajadores agrícolas se consideraban autobuses comerciales a los ojos de la ley en donde solo era necesario el cinturón de seguridad en el conductor. Eso cambió después de 1999. Nació el programa SAFE de la Patrulla de Caminos. Y desde entonces, cualquier vehículo que transporte al menos 10 trabajadores agrícolas hacia o desde el trabajo incluyendo el conductor se considera un autobús agrícola y debe registrarse, como tal, con la Patrulla de Caminos, quien les da la certificación adecuada. Gracias por ver el video.